El tema de hoy es el apagón ¿Habéis escuchado? ¿Qué me puede contar del apagón? ¿Qué sabe del apagón? Que alguien dice que dentro de 5 años se va a producir un pedazo de apagón en todo el mundo Muy bien, sabe más que yo de momento Muy buena, bienvenido a Artramuse Hoy vamos a preguntar por el apagón El apagón, el apagón Vamos a preguntar por el apagón, por si se creen lo del apagón Si están preparados para el apagón, el kit para el apagón El kit, el coche fantástico El kit FM Y todas las cositas a ver si la gente está preparada Si están comprando latas de atú, si están comprando camping gas Por cierto, dos años después Migue, me cago en tus puertos A ver qué nos dicen Un señor en Ucrania ha dicho que va a haber un apagón en 2025 ¿Quién dice Ucrania dice? Suiza, ¿no es? Austria Ucrania, Austria, igual Va a haber un apagón mundial ¿Un apagón mundial? ¿Austria? ¿Sabes dónde está Austria? Yo tampoco Ha alertado de que va a haber un apagón en toda Europa de aquí a cinco años Un apagón que se va a la electricidad de todo ¡Fuera! Un apagón en 2025 ¿Ustedes creen que pasa a la época que había acabado ya la carrera? Eh, no Ah, sí, sí, sí Venga, ponte ahí pa' hablar, coño Venga, pa' hablar Nosotros vamos a comenzar Y cuando ella vea lo bien que nos lo estamos pasando Cuando ella vea la fantasía de diversión Va a venir y va a hablar más que nadie ¿Podríais vivir sin internet? La verdad Yo creo que sí Durante 15 días, sí ¿Cuánto la apagó con 15 días? 15 días Sin jugar Clash Royale No entra en Twitter No entra en TikTok Claro, no podrías quejarte del apagón en Twitter Tendrías que ver Mensaje de humo ¡Puff! Estiastar, coño Tú estás tomando Tú casi ves un Escrito con humo Estiastar, coño Arroba Retuit Y tú, retuit, retuit La bengala del retuit ¿Se cree y lo del apagón o no? Hostia, me voy a ir blanco ¿Que no qué? No se te ocurra hablar Paola, no se te ocurra hablar, eh Pero el apagón Es que, como su nombre bien indica Va a haber un apagón Que se supone que va a haber un apagón Que no va a haber nada 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 Se apagan los corazones las personas Qué pelo, qué pelo, qué pelo, qué pelo Mi abuelo me ha dicho Que tenemos España tiene menos del 1% de posibilidad El resto del mundo tiene el 90% Pero España tiene un poco de posibilidad Abuelo, ¿qué es? Electricit, ¿qué es? ¿El dueño de Endesa? Bueno, sí, es verdad Eso es verdad No te voy a decir que es mentira Porque es verdad Pero no se sabe Se sabe, sorpresa Ah, ah, ah No se sabe El apagón va a ser 2025 ¿Ustedes creen que para todos Estar ahí estoy estudiando? No, vamos En la policía ya me tía, la verdad ¿Tú estudias? ¿Por qué? Policía Policía, ¿no sé? ¿Tú te ves? Hostia Vale, vale, perfecto Chiste de droga y eso Vamos a limitarlo Que nosotros somos muy chistes De cosas, de cosas, cosas ilegales Entonces tengo que borrar aquí muchas cosas ¿Ustedes se creen esto del apagón o no? No ¿Por qué? Lo que no me creo es que la gente diga a todo el rato Eh, apagón un día Por ejemplo, otro día se fue la luz en mi casa Uy, uy, uy Uy, qué miedo ¿Tú crees que todo esto son conspiraciones? Los Illuminati Paula, no se te ocurra Hablas de verdad Que te estoy viendo ¿Ustedes creen cuál es la que cree que tiene más posibilidad de resistir a un apagón? Tú no Os podéis comer Os podéis comer ¿Quién es la que cree que está más buena? No de cuerpo, sino de sabor ¿Quién tiene más nutrientes? ¿Quién tiene más nutrientes? Usted tiene más nutrientes Es la que come más fruta, verdurita, la quinoa Ustedes tienen que buscar amigas que coman quinoa Y remolachas, zanahorias Edamame Y el semáforo de mi calle se fue, eh ¡Oh! ¡Oh! Ya se ha ido la lúa, eh A él se le ha ido el semáforo Ayer se me ha acabado a mí la batería del móvil ¡Oh! ¡Oh! ¿Podría vivir sin electricidad? O sea, ¿tú crees que podría vivir sin wifi? Porque wifi tampoco El TikTok, el Instagram ¡Ja! Hombre, si nos han muerto antes no me moriría yo tampoco, ¿no? Pero aburrirme Me iba a aburrir Sin Netflix Sin Tinder Sin Clash Royale ¡Nada! Jugando a Ardomino y a las cartas Y al chinchón Y leyendo, y leyendo ¡Oh! ¡Oh! ¿Podrías vivir sin wifi? No ¿Sin internet? No Sin TikTok, sin Instagram Sin Clash Royale Sin Ultima Tetín Es que una influencer necesita... ¡Ah, tú eres influencer! ¡Muerto! ¿Di tu Instagram para ponerlo después? Guión bajo Álvaro Ojeda Dicho antes que son chusme Bueno, estás hablando con una TikTok, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! Di tu Instagram para no ponerlo Mira, no mi Instagram es... Antonio Resines Bonito Os voy a leer El kit oficial Que ha dicho el Ayuntamiento de Austria Que hay que tener A ver si lo tenéis todos El Ayuntamiento de Austria El alcalde de Austria John Spadansó John Spadansó El alcalde de Austria Ha dicho un kit Y voy a ver Si lo tenéis ustedes en vuestras casas ¿Linterna y vela? Sí Sí Aromática, delicada, perfecta ¿De qué olor la tenéis? De fresa De vainilla De manzana ¿Por qué no voy a comprar una vela con olor a choco? A lo mejor porque tanta fruta, tanta fruta Hay gente que le va a subir el ácido frutal ¿Se estáis preparando alguno? No Lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas Chiste, 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 chiste Chiste, ya Dos años sin decir chiste, 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 chiste Muy bien, muy bien ¿Cómo es tu nombre? Paula Paula Fantasía No tenemos dos Paula, en serio Paula no quiere salir Teniendo una Paula grande Una Paula chica Es tu doble Es tu doble No, será la mitad Es porque yo la mitad No, perdona Perdona, perdona Comenta Mi padre ha comprado una barbacoa Para apagón Con su carbón Para hacer ahí las cosas y eso Vale, pero tiene que ser una barbacoa de esta De piedra Fafafu ¿Pasa que pasa una cosa? Tampoco va a haber abastecimiento de comida ¿Tú tienes muchos hermanos? No, cariño Yo uno y... ¿Perro, perro tienes? No, tampoco ¿Tienes algo que se pueda comer en tu casa? Que digo que el apagón es que Nos va a traer desabastecimiento de cosas de comer Y vamos a tener que comernos uno a nosotros De vuestro grupo, ¿quién cree que es la que tiene más nutrientes? ¿Quién come mejor? Ah, yo como mejor Evaroa, pero tú vas a la primera morir Ahora te quieres mucho Pero dentro de cinco años Cuando no tengan TikTok y Instagram y se aburran A comer A comer A un poco de cacha Radio con pila Evidentemente Siempre con las pilas puestas Ella... Es que se ha... Yo creo que se ha preparado esta mañana el chiste Se ha preparado esta mañana Chiste de pila A buscar en el Google Chiste de pilas Te voy a decir otro Cuando yo te pregunto lo de la linterna Y con pila Tiene que decir Sí Y a chiste de pila ¿Vale? Bueno, linterna con pila Ahora chiste de pila Chiste, 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 chiste Agua Ustedes no tiene agua en nuestro piso Ni de coña aún Agua de garraza No, no, eso no El grifo Siempre ¿Has comprado alguna vez agua? Sí Bueno, sí Pago una pecera Está muy bien Tener peces buena pagada está muy bien Porque de en cuando tú Tu pesito es nemo A lo mejor un día Al quinto día de pagón El pesito nemo Vuelta y vuelta a la plancha Cuidado, eh Muy importante esto Dinero en efectivo Yo estoy seguro Porque yo no tengo ni BISUM Bien, bien, bien El BISUM es una engañiza Para que tus amigos Tengan una excusa Para no pagarte Hay que coger dinero Sácalo del banco Y meterlo en el colchón Es verdad Paula, no se te ocurra hablar de verdad, eh Paula, no veas la tarde Que me estás dando Paula, eh El dinero hay que sacarlo Y meterlo en el colchón Es verdad que a mí me cabe en un coín Oye, yo tengo que me cabe en un coín Eh, botiquín ¿Tenéis? Sí ¿Qué tenéis el botiquín? Hombre, de todo Una jeringa Un momento más Una cosita Un bisturí Pues si vamos Oye, oye Un cúter, un cúter Tengo un dolor aquí En el apendicio Yo te voy a cajar ¡Claro! Y para el postoperatorio Ver derecho Mantener el depósito Del coche Siempre lleno No tengo coche Vale Pila, gran cantidad de pila Agua ¿Tú compras agua una vez? Agua, hombre, claro Pueblo del grifo de toda la vida Vale, tu pueblo Constantina Buen agua Buen agua Muy buen agua Muy buen H2O ¿Cuántos premios de agua tienes? ¿Dónde eres? De morón Muy buen agua También Muy buen agua Y las pilas de morón Botiquín De primer auxilio Y medicamento necesario Para dos semanas Paracetamol Paracetamol Y ibuprofen No Miolastán Termagín Dolotín El Darcy Dos botellas de dos litros De Darcy por semana La gente bebe chupito Esperamos que yo me cargaba Los chupitos de Darcy Y yo estaba buenísimo El Darcy Aunque no estuviera malo Yo me lo bebía ¿Tú estás preparado para el Apagón? Yo Vela, cosa, radio, apirina, un bisturín Hombre Y katana y de todo Bien, bien, muy bien ¿Tienes katana? De todo, de todo Ellos llevan el Apagón 30 años Son a ver suburbio, GTA Un poquito de katana Pero también las tengo Te habrás cogido seguramente a un primo tuyo Algo Hombre alguna vez Cuando tú te ves en necesidad de A los de esta gente Uh, pelea, pelea, pelea Rifirrafe, rifirrafe Estas gente son Sevilla Este Este El Este de Sevilla Este GTA, GTA Chernóbil Los camping gas ¿Tenéis camping gas? Tengo los niños de la cachimba Los niños de la cachimba Pero tiene que ser de gas ¿A los de gas? Con eso puedes calentar a lo mejor Puntillita O lagartito Nague Nuge ¿Qué decís? ¿Nague o nuge? Nague 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 Cocreta, armóndica Pues Cocreta creo que la han aceptado ya en la RAE ¿Sí? ¿Sí? Paula, ¿qué dice que no Paula? Es que Paula trabaja en la RAE también Ahora, Paula Vaya la Paula Que me da igual Que no te escucho Traidora Paula, traidora Tú no tienes nada Tú no tienes tu despensa Que se puede aprovechar Ay, nada No sé Magarrones Magarrones también Magarrones ahí Para que no va a poder coserlo Vamos al macarrón como si fuera un pico Hoy que te comemos Macarrones Qué asco Un kilo de mortadela Que lo tengo Un kilo de choppe A ver si me aguantan las alitas de pollo Porque con eso ya tengo para comer y cenar Casi cinco días Linterna y vela Linterna la es de calón Que estará en casa Que es la que se retroalimenta Y vela No, que va Eso no lo tengo ¿No hay en tu casa vela? Es que Julio utiliza las velas para otra cosa ¿A qué usas tú las velas? Hombre, a ver, alguna cenita romántica sí que había por ahí, pero... ¡Ah! ¡Uh! Se empieza poniendo la vela en la mesa para cenar y después te la hecha por el pecho La única persona que hemos entrevistado hoy que no tiene vela, ¿eh? La gente envía poco para muchas velas, pues ya no compra velas Te moda las velitas, tú, pues viendo Fer Day por la noche con tus velitas de vainilla Vámonos, cositas ¿Tú tienes velas? Yo sí ¿Cuántas velas tienes? ¿De qué olores? ¿De qué sabores? Bueno, hombre, me las como, vamos, de cuatro en cuatro Las velas aromáticas no valen Velas aromáticas no, porque como pongan muchas velas con muchos olores Pituitaria chunga, explosión de olores Te revinta la pituitaria No abusar de las velas, porque mi madre compra muchas velas de aromáticas Mi madre compra velas aromáticas, pero... ¡Atómete! Mi madre es drogadista de velas aromáticas El botiquín aparte de apagón hay que tenerlo en casa, ¿eh? No vaya a ser que te caiga un cuchillo en la mano, te corta un dedo y te... Y lo que te da todo es un ibuprofeno Para la raja del dedo ¿Qué tenéis pensado hacer para el aburrimiento y se va la luz? Jugar al Monopoly con mi padre y mi hermana Pero no hay luz Con las velas del Ikea que... Pero las velas se agastan Las partidas del Monopoly son muy largas, no hay velas en el Ikea que duren tanto ¿Alguna vez si os ha ido la luz en casa y lo habéis pasado mal? Sí, sí, en mi casa y con las velas, que eso ya era más tétrico ¡Totretrico! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Totretrico! ¡Di otra vez lo que acabas de decir! ¡Tétrico! ¡No, con lo de antes! ¡Totretrico! ¡Totretrico! ¡Qué pelo, qué pelo, qué pelo, qué pelo! ¡Qué pelo, qué pelo! ¿Qué va, qué va? ¿Quién te da a ti mucho coraje? ¿Quién te da a ti mucho coraje? ¿Una persona famosa que te dé mucho coraje? Pablo Motos Venga, pues Pablo Motos Tú vas a ser Pablo Motos Paula Motos Paula Motos ¡Buuu! Vamos a repetirlo Paula Motos ¿Y yo qué soy entonces? ¿Paula Vespa? Paula Vespa Chiste, 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 chiste La vamos a fichar Paula es muy graciosa, ¿eh? Tiene el chistecito de los que nos gustan nosotros El ojo clínico del Yeyo otra vez ha vuelto a fallar Porque ha dicho que la chavala de la izquierda era extranjera Y era de Coria del Río Venga, Paula, ven Te voy a hacer una pregunta nada más La gente en el vídeo se ha llevado 10 minutos O suele durar el vídeo 10-12 minutos Sin conocerte Sabiendo de tu existencia ¿Qué es mejor que darle un final apoteósico Saliendo tú en cámara? Venga, Paula Dilo, oiga, dilo tú ¿Qué tengo que decir? Hola, soy Paula Motos Suscríbete al Tramuces ¡Está grabando! Hola, soy Paula Motos Suscríbete al Tramuces Y a Disney Shani Y a Disney Shani Y a HBO Max No, ese no A Netflix Y a X, X X Hamster Por favor ¿Mi chiste de las pilas? ¿Tu chiste de las pilas? Lo vamos a coger y lo vamos a poner en todos los vídeos Yo quiero comer ya Que no vas a salir en el canal, Paula Bueno, pues ¿y para qué me ha grabado entonces? No, eso lo grabamos, pero después yo no te lo pongo Cuando yo corte los vídeos ¿Puedes poner una cara graciosa? Por favor Ponme una cara graciosa ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? El apagón, el apagón Dicen que a Europa viene un apagón Pues viendo la factura de la luz Cuando antes llegue mucho mejor El apagón, el apagón Dicen que a Europa viene un apagón